Las mejores músicas que están sonando en el mundo, los mejores países, la mejor información la tengo yo, hay que saludar a la vaquita Ya, apégate, partí ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pero si me robaron, me robaron la marca los hijos de puta ¡Me robaron la marca! ¡Han hecho lo que han querido! ¡Y la vaquita! ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Gauda, laminado, entra en el sitio, ¡ay, qué rico! y disfruta de la vaquita, queso fresco ¡Qué rico, quesito! Pruebe el queso fresco donde está en la esquina de su casa, pida Ahora hay un quesillo artesanal espectacular ¡Pruébelo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!